Yo entré a Salos Belices como la mayoría de nuestros compañeros concursando en la sección de los cuentachistes y luego de ganar como a los 7 años de estar concursando, a ganar el concurso del año empecé a trabajar por una vía que era la parte social, la campaña de Llega un Espiritu en tu corazón luego haciendo libretos y por último ya me integré a todo lo de la actuación y sigo haciendo libretos Yo entré hace 13 años que vine a hacer la audición como todo el mundo mirando ahí el correo que sale y vinimos y gracias a Dios a la Virgen pues pareció que es la vaina chistosa y nos dejaron participar ya eso hace 13 años y aquí seguimos Nuestro ingreso al programa fue en marzo del año pasado, ya casi cumplimos un año hasta ahora, somos los más nuevitos Pero fueron muchísimos años, nosotros estamos desde 1999 en Sábado Felices Sí, participando como cuentachistes, haciendo parte del jurado, haciendo presentaciones especiales como invitado de honor y pues gracias a Dios el año pasado ya casi cumplimos un año que vamos a ser parte del elenco Bueno, la primera vez que yo vine a contar chistes aquí fue hacia el año 96, estábamos ahí, quedé campeón ese año dos años después entré al elenco como libretista y actor y ya en una segunda etapa en el año 2001 Bueno, yo al programa Sábado Felices entré en el año de 2000, más o menos 2004, 2005 empecé contando chistes en el 1984, duré como concursante varios años hasta que me gané 10 programas como cuentachiste y tuve que ir a la final por un vehículo que daban a final de año pero no lo hice porque al tiempo me propusieron trabajar en el elenco haciendo un skate de una parodia de Romeo y Julieta y luego pues no se veía como con mucho sentido que alguien que hubiera trabajado dentro del grupo llegara a participar para la final como concursante así que Alfonso Lizar hace un tiempo me pidió el favor y me dijo que si desistía de ir a la final por el carro o me quedaba trabajando en el programa y decidí quedarme trabajando ya llevo 28 años acá en el programa Bueno, yo soy de los integrantes del elenco que ya pasan en inventario antiguos fijos no renovables, yo llevo 40 años y entré como la mayoría, creo que casi todos, concursando con chistes Empecé como participante en el programa de Sábado Felices en diciembre del año de 1999 en el año 2008 fui campeón de Sábado Felices y después de ahí pues se dio ya mi vinculación directamente al elenco de Sábado Felices y desde eso pues hago parte de la familia de Sábado Felices ya yo creo que 16 años exactamente